Muy buenos días con todos y todas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROM Perú les dan la más cordial bienvenida al seminario sobre el impacto comercial del conflicto bélico en Ucrania para la región o la macro región norte o sur. Como sabemos, esta coyuntura viene afectando también al comercio mundial y nuestro país no es la excepción. Es por ello que este espacio está dedicado a comunicar los impactos esperados en el ámbito comercial, así como las acciones de mitigación que viene proponiendo el Ministerio de Comercio Exterior y PROM Perú para las empresas afectadas de la macro región sur. Para dar inicio al programa, vamos a ceder la palabra a Mariela Memilla, directora general de políticas de desarrollo de comercio exterior del Mincetur, quien nos brindará el saludo y bienvenida correspondiente a nombre del ministerio. Adelante, Mariela, por favor. Muchas gracias, Edal, y muy buenos días, señores y señores. Es muy grato para mí saludarlos esta mañana en nombre del ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Roberto Sánchez, y darles la bienvenida a esta reunión virtual que, como dijo Edal, Mincetur y PROM Perú estamos organizando con el fin de poder brindar información a los operadores de comercio exterior de las diferentes regiones de nuestro país sobre los efectos que el conflicto que se ha desatado por la ofensiva militar rusa a Ucrania pueda tener sobre nuestras exportaciones e importaciones, así como las acciones que desde el gobierno venimos realizando con el fin de poder reducir los impactos negativos de esta lamentable situación. Como sabemos, ¿no? El pasado 24 de febrero Rusia inició una ofensiva militar a Ucrania, la cual lleva más de diez días en curso, y esta compleja situación pues tiene impactos económicos a nivel internacional que no solo se limitan a las dos partes del conflicto, ¿no? Considerando en particular, ¿no? Que estos dos países son importantes proveedores de productos como petróleo, gas, compuestos químicos para la producción de fertilizantes, trigo, entre otros. Y también considerar que otros países a nivel mundial vienen aplicando una serie de sanciones comerciales en contra de Rusia, ¿no? Que también están causando efectos a nivel económico. Es por ello que desde el Ministerio de Comercio Exterior y PROM Perú, ¿no? Se viene realizando un seguimiento permanente desde que se desató ese conflicto a través de los equipos técnicos, así como de nuestra oficina comercial de PROM Perú en Moscú, y ello con el fin de poder contar con la información de primera mano que nos permita tomar las acciones necesarias para apoyar a las empresas que puedan verse afectadas y también tomar las medidas de política para mitigar posibles impactos y disrupciones de los flujos de comercio y las cadenas de suministro. Se ha conformado, así, la semana pasada, un grupo de trabajo con diversos actores públicos y privados que tiene por objeto articular las acciones para hacer frente a esta situación y también venimos activando diversos canales de comunicación y atención a las empresas peruanas para poder identificar los problemas que puedan tener y poderles brindar servicios de apoyo oportunos, incluyendo estos eventos informativos para los actores regionales. Agradezco su valiosa participación y también expreso el compromiso de nuestro sector para continuar trabajando en el desarrollo del comercio exterior peruano. Muchísimas gracias y ahora los dejo con Edal para que sigamos con el programa del evento. Gracias. Sí, muchas gracias Mariela Memilla, directora general de políticas de desarrollo del comercio exterior de Mincetur, por el saludo y la bienvenida. A continuación vamos a dar pase a Ana Vera de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para desarrollar el primer tema denominado impactos esperados del conflicto bélico en Ucrania. Adelante por favor Ana. Gracias Edal, buenos días con todos y todas. En primer lugar me disculpo porque por un desperfecto de la cámara no van a poder ver mi imagen, pero eso va a permitir que se concentren más en la información que les vamos a presentar en los slides. Entonces comienzo a compartir mi pantalla. Y me parece que ya la pueden visualizar. Lo que vamos a presentarles en estos slides es el análisis que desde la Dirección General de Investigación y Estudios en Comercio Exterior del Mincetur hemos hecho en primer lugar sobre el intercambio comercial que mantenemos con estos dos países y sobre cuál va a ser el impacto esperado en la economía y en nuestro comercio exterior a partir del conflicto bélico. En primer lugar hacemos un repaso del intercambio comercial de bienes con Rusia y Ucrania y tenemos que con Rusia nuestro intercambio comercial de bienes asciende actualmente a setecientos cuarenta millones y creció noventa y nueve por ciento en el último año. Estos setecientos cuarenta mil setecientos cuarenta millones son un cero punto siete por ciento de nuestro intercambio comercial con el mundo. La mayor parte de este comercio, unos quinientos cuarenta y cinco millones de dólares, fueron importaciones, mientras que las exportaciones ascendieron a ciento noventa y cinco millones. El número de exportadores peruanos a Rusia, entre todos los tamaños de empresas, ascendió el año que pasó a doscientos cuarenta y dos exportadores. En segundo lugar, les muestro aquí una desagregación por rubro de las exportaciones actuales a Rusia. Como podemos ver, Perú le envía a este país principalmente bienes agropecuarios que concentran cincuenta y tres por ciento del total exportado, algo de minerales, un diecinueve por ciento, productos pesqueros con un dieciocho por ciento, químicos con cuatro por ciento y productos de la metal mecánica con tres por ciento. Algo que es importante de resaltar es que las MIPIMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras concentran actualmente un ocho por ciento del valor exportado y un treinta y tres por ciento del número total de exportadoras a Rusia. Y también es muy importante destacar que en las regiones del interior del país, esto es excluyendo a Lima y Callao, se origina un cincuenta y un por ciento del valor exportado a Rusia. A continuación, lo que podemos observar es la desagregación sectorial de nuestras compras a este país y como ya se ha indicado, Perú le importa a Rusia principalmente abonos fertilizantes y explosivos que concentran un sesenta y un por ciento del total de nuestras compras y de hecho este país euroasiático es el mayor proveedor de estos bienes para el Perú. Adicionalmente también compramos productos de la siderurgia, de la industria siderúrgica, tales como palanquilla y arrabio, productos metalmecánicos y papeles. Ahora vamos a observar cuál es nuestro intercambio comercial de bienes con Ucrania y en primer lugar vemos que el año que pasó, el valor de nuestro intercambio comercial de bienes con Ucrania ascendió a ciento cuarenta y ocho millones de dólares, concentrando sólo cero punto catorce por ciento de nuestro intercambio con el mundo. La mayor parte de este intercambio, unos ciento treinta y nueve millones de dólares, fueron importaciones, mientras que las exportaciones se acercaron a nueve millones. El año que pasó también observamos que el número de exportadores peruanos a Ucrania ascendió a cuarenta y cinco. Ahora podemos observar la desagregación sectorial de las exportaciones a Ucrania y observamos que lo que enviamos principalmente son productos pesqueros y agropecuarios que en conjunto representan ochenta y cinco por ciento de nuestras exportaciones. En el rubro pesquero destacan bienes como la pota, la trucha, ovas de pez, mientras que en el rubro agropecuario destacan las frutas como nueces del Brasil, palta y granada, el quión, la quinoa y el café, entre otros. Adicionalmente también exportamos algún porcentaje de máquinas de perforación y químicos como colorantes naturales y óxido de zinc. En este caso, las MIPIMES exportadoras concentran once por ciento del valor exportado y veinticuatro por ciento del número total de exportadoras a Ucrania. Y finalmente en las regiones del interior del país se origina cincuenta y cuatro por ciento del valor exportado a Ucrania. En cuanto a nuestras compras, lo que importamos desde Ucrania mayormente corresponde a productos de la industria siderúrgica con un noventa y dos por ciento. Entre estos destacan también palanquilla y arrabio, que son insumos y acero plano. En menor cantidad importamos productos de la metalmecánica, algunos agropecuarios como aceite de girasol, leche, chocolate, algo de químicos y papeles. Ahora, un punto muy importante en nuestro análisis es determinar en base a los reportes de inteligencia comercial con los que cuenta todo el sector comercio exterior, cuáles son nuestras vulnerabilidades más urgentes en la exportación e importación de bienes. Esto con el objetivo de poder brindar asistencia inmediata a los exportadores que requieran buscar destinos alternativos a los de la zona en conflicto, así como también a los importadores que puedan requerir mercados de origen alternativos. En primer lugar, en cuanto a la importación, hemos identificado siete insumos claves que compramos desde estos dos países, cuyo abastecimiento podría haberse afectado por el conflicto actual, entre los que se encuentran los abonos y fertilizantes, que son fundamentales para nuestra agricultura. Particularmente, hemos identificado estos siete productos, en primer lugar el nitrato de amonio, que es empleado también como fertilizante y en la industria de explosivos. En este caso, Rusia es nuestro principal proveedor, con un 82% de las compras. Basados en el comercio actual con otros países, aún no encontramos un país que pueda suplir la oferta rusa. En cuanto a la URIA, que es indispensable para la producción agrícola también, Rusia explica un 69% de nuestras compras. En este caso, China, que nos provee con un 26%, podría cubrir parte de la menor oferta de Rusia. En cuanto a insumos de la industria del acero, Rusia y Ucrania concentran 42% de nuestra importación. En este caso, hemos identificado que Turquía o MAM Brasil podrían cubrir parte de la menor oferta. En cuanto a cloruro de potasio, que es un fertilizante muy importante también, Rusia es nuestro principal proveedor con 55%, seguido por Canadá con 32% y la Unión Europea con 6%. Así que estos podrían ser mercados de abastecimiento alternativo. Sobre el fosfato diamónico, China tiene un 48% en nuestras compras y Estados Unidos 33%. Rusia tiene una participación menor con 19%. Y sobre el trigo, definitivamente tenemos proveedores con una participación mucho mayor como Canadá, Estados Unidos y Argentina. Así que por ese lado, no tenemos problemas, pero sí por el efecto que la restricción en la oferta mundial del trigo puede imponer sobre los precios. Finalmente, el último producto de importación vulnerable que hemos identificado, productos de acero, en este caso, China es nuestro principal proveedor, con un 54%, y Rusia y Ucrania tienen una participación marginal de menos del 2%. En segundo lugar, en cuanto a la exportación, si bien Rusia y Ucrania no tienen una participación elevada en nuestros envíos no tradicionales como agropecuarios y pesqueros, sí estamos preocupados por identificar empresas que puedan tener una exposición significativa a estos mercados. Y de hecho, ya hemos identificado un número, por suerte, bastante acotado, de empresas que tienen más del 50% de sus envíos concentrados en Rusia y Ucrania. Son sólo 21 empresas que envían a Rusia y seis empresas que envían a Ucrania. Sobre el impacto en la economía global y en nuestro comercio exterior derivado de este conflicto, en primer lugar tenemos los efectos globales inmediatos, tanto del conflicto como de las sanciones aplicadas a Rusia. Dado que Rusia es la onceava economía en el mundo en términos de PBI, es uno de los mayores productores y exportadores de combustibles como petróleo y gas natural, y además, junto con Ucrania, son fuente de casi un tercio de la oferta mundial del trigo, es un hecho que los primeros efectos, tanto durante la víspera y en el día de la invasión y en los días posteriores, ha sido un alza precipitada en las cotizaciones de estas materias primas, que se ha venido acentuando en los últimos días. La cotización del petróleo viene rozando los 140 dólares por barril, con lo que se acerca a superar su máximo histórico del 2008. Por su parte, en estos días, la cotización del trigo ha superado los 440 por tonelada, 440 dólares, perdón, en niveles también no vistos desde el 2008. Como es de esperar, dado que somos importadores netos de estos productos, esto va a encarecer nuestros costos de importación de ambos bienes y podría complicar el abastecimiento. Por otro lado, viendo las oportunidades, el valor de exportación de los commodities de exportación más importantes para nuestro país, como oro, gas natural licuado y cobre, podrían incrementarse de manera significativa, dado que sus precios también están en un rally actualmente. De hecho, el cobre, el 7 de marzo, alcanzó un nuevo máximo histórico, más de 4.8 dólares por libra. Entonces, decía que tenemos una oportunidad en estos commodities siempre y cuando los volúmenes exportados no sean afectados significativamente por disrupciones logísticas en el transporte marítimo y aéreo, que son otros efectos colaterales del conflicto. En segundo lugar, un efecto importante ha sido la aplicación de sanciones a los bancos rusos por parte de Estados Unidos y Reino Unido y además la exclusión de algunos bancos rusos, hasta ahora entendemos que son siete, del sistema SWIFT de transferencias interbancarias internacionales. Con esto se limita la posibilidad de efectuar los pagos que permiten el comercio internacional con este país. Entonces, esto tendría un efecto negativo sobre nuestro comercio con Rusia. En tercer lugar, están las sanciones aplicadas por una coalición de países como Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, entre otros, que han tenido el efecto de una amplia depreciación del rubro, aproximadamente de 40% en los últimos días. Esto genera definitivamente un impacto importante a la economía rusa y algunos analistas estiman que estos efectos, tanto la depreciación del rubro, la afectación de indicadores bursátiles y la alta probabilidad de quiebras empresariales o incluso una corrida financiera en Rusia, pudieran generar una recesión en este país que podría contraerse hasta un 20% a fines de este año. Como punto quinto de los efectos globales inmediatos del conflicto y de las sanciones consecuentes que han sido aplicadas, está el empeoramiento de disrupciones logísticas en el transporte de bienes. De hecho, los principales operadores navieros de portacontenedores han anunciado la suspensión de reservas de transporte marítimo hacia y desde ambas naciones, excluyendo los casos de envíos de ayuda humanitaria, alimentos, entre otros. Pero también ocurre que las rutas aéreas de transporte de pasajeros y de carga están sufriendo una reorganización importante debido a las sanciones recíprocas de cierre de espacio aéreo que han determinado la coalición de países contra Rusia y viceversa. Lamentablemente, este efecto colateral del conflicto y de las sanciones económicas que ha desencadenado es quizá uno de los factores que puede afectar más significativamente nuestro intercambio comercial con el mundo. Debido a que se añade a una situación que ya estaba previamente complicada, caracterizada por una elevada congestión y muy elevados costos en la logística del transporte internacional de bienes. Como sabemos, 81% de nuestro comercio de bienes se realiza por vía marítima y hay que tener en cuenta que los fletes promedio mundiales para el transporte marítimo, para el mercado spot, se encuentran en niveles que multiplican siete veces sus niveles prepandemia, mientras que los fletes de transporte marítimo del mercado de contratos de mediano a largo plazo vienen elevándose muy significativamente también. Esto aparte de la congestión elevada y de incluso las mayores demoras en la llegada de nuestros envíos, de nuestras exportaciones o incluso de las importaciones. Por el lado de los fletes de transporte aéreo, que se emplea minoritariamente, pero son importantes para el envío de algunos productos clave como oro y espárrago, debido a estos efectos colaterales también se espera que se vean afectados. Y finalmente, sobre los efectos globales de mediano plazo, a pesar de que Rusia y Ucrania concentran menos del cuatro por ciento del PBI mundial, una profundización de las sanciones que se le aplique a Rusia, de las medidas que en represalia pueda tomar Rusia contra estas sanciones, o incluso una profundización del conflicto bélico, que esperamos no ocurra, tendría como efectos mayores retrocesos en el proceso de fragmentación internacional de la producción, es decir, un menor comercio internacional, también una reducción de la tasa de crecimiento de la actividad económica para los próximos años, o incluso, como escenario más pesimista, una contracción del nivel de actividad mundial, y finalmente mayores incrementos en la inflación global, que ya registraba un aumento importante en muchos países durante el año que pasó, debido a la alta participación de combustibles y alimentos en las canastas de consumo. Con estos apuntes hemos terminado nuestra exposición y quedamos atentos a cualquier comentario o pregunta que pudiera surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana Vera, de la Oficina de Estudios Económicos del Instituto, por la presentación. Bueno, me gustaría recordar también a todos los participantes, además de darles la bienvenida, que de acuerdo al programa, nosotros tenemos al final una sección de preguntas, por lo que quisiéramos alentarlos a todos, a que puedan utilizar el chat de esta aplicación para formular sus inquietudes y consultas. Muy bien, a continuación, cedemos el uso de la palabra a Jaime Cárdenas, director de la Oficina Comercial del Perú en Moscú, para obtener la perspectiva comercial desde el mercado de destino. Adelante, Jaime, por favor. Gracias, Ed, buenos días con todos. Desde un principio, estas reuniones, tanto de coordinación como de intercambio de información, tienen como propósito encarar la situación lamentable que estamos viviendo, en virtud de los intereses que puede tener el Perú como país y como, y obviamente, los intereses que pueden tener nuestros principales clientes, que son ustedes los exportadores, ¿no? Eh, y en ese sentido, vemos que en el corto plazo, y como mencionaba Ana Vera, ¿cuáles son los riesgos? Porque la idea es tratar de disminuir los riesgos o paliar los riesgos de alguna manera, y evitar o reducir la exposición que puedan tener las empresas que hacen comercio con Rusia, ya sea de exportación o de importación. Es claro que, eh, la debacle, eh, que vive este país en estos momentos, y aunque aquí en Moscú se vive una tensa calma y cada vez el optimismo, porque las cosas terminan rápido, se hace, eh, eh, menor, eh, por como se están dando las, las, las cosas, o los resultados de, de este conflicto, eh, bélico, eh, tenemos que, que, que actuar, o en todo caso, ver, estar observantes, cosas de lo que sucede, ¿no? Y en ese sentido, desde acá, eh, que tenemos contacto prácticamente directo, y en algunos casos diarios, tanto con los exportadores, como con los representantes comerciales, o los directores de oficinas de, eh, otros países latinoamericanos, en especial los de la Alianza del Pacífico, y Ecuador, intercambiamos información permanentemente. Definitivamente, la mayor parte del impacto, eh, se da internamente, ¿no? Eh, Ana mencionó, eh, la consabida devaluación, eh, lo que en consecuencia trae, pues, una inflación, carencia, probablemente, ilimitación de la, de la comercialización de productos importados, y, eh, encarecimiento, por cierto, y obviamente, este, el tema de especulación, ¿no? Eh, eventualmente, a largo plazo, el, el, la disminución de la calidad de los productos, eh, por, por, simplemente tener, eh, orígenes distintos, etcétera, que no necesariamente cuentan con la tecnología, y la calidad de lo que ya se estaba acostumbrando a este mercado, ¿no? Eh, eh, y, y, en cuanto, digamos, y más concentrado en el tema de intereses, hay dos aspectos que hay, eh, que mencionar. Uno, eh, y que en ambos casos es relativo, eh, es el tema logístico, ¿no? Eh, si bien es cierto, eh, se ha mencionado que las principales navieras, eh, que actúan, eh, digamos, con carga del, del Pacífico, eh, de la costa occidental de Sudamérica, a, con destino a Europa, y a, eventualmente, puertos rusos, eh, se ha mencionado de que, eh, estarían limitando sus servicios, pero, eh, entiendo yo, por información que he recabado, de que, por ejemplo, Marx, este, está vendiendo, eh, espacios en, 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 en uno de sus naves que sale en la segunda quincena de marzo, con destino de San Petersburgo, porque, eh, ¿qué cosa es lo que está prohibido de importar? Todo, excepto alimentos y medicinas, eh, o trasladar, digamos, o transportar, ¿no? Y en ese sentido, como bien se ha mencionado, la mayor parte de nuestras exportaciones son de alimentos, eh, y no habría mayor problema, ¿no? Ahora, si es que existiría algún problema de, en, eh, a la hora del transbordo de puerto europeo a puerto ruso, eh, gran parte de los productos de este segmento, de este sector, eh, de alimentos que ingresa a Rusia, se hace con, eh, transbordo, perdón, eh, multimodal, o sea, la mercadería irá por barco hasta puerto europeo y pasa hasta Rusia por, eh, vía terrestre, ¿no? Y es así como están actuando la mayoría de los exportadores, de los importadores de esos productos que hemos consultado. Eh, ir en estos momentos por el puerto alternativo que es el Small World Hawk en, en, en el mar, eh, negro es prácticamente un suicidio porque, eh, en principio que habría que hacer transbordo en Turquía, a donde se llega con transbordo y obviamente el, el, el flete resulta mucho más caro y aparte de eso está muchísimo más cerca de la zona de conflicto, ¿no? Entonces, este, la, la alternativa es que lleguen por barco a, en el caso sea absolutamente necesario y no haya otra opción que lleguen a San Petersburgo y también informarles que, eh, el, el país, eh, está funcionando casi normalmente, eh, los servicios están funcionando bien, las, las, las autoridades y y las, eh, gestiones que hacen las, las, las organizaciones públicas, llámese aduanas, etcétera, está funcionando normalmente, eh, los importadores nos han manifestado de que sí hay eventualmente algunas demoras, eh, porque hay un mayor chequeo, etcétera, etcétera, por ejemplo, el tránsito de, de Puerto Europeo, Rotterdam a, a, a frontera con Moscú, que normalmente se demora de tres a cuatro días, se está haciendo entre cinco y siete días, yo, lo que, para el tipo de carga, sobre todo es carga refrigerada y, y eventualmente, de, bueno, frescos no necesariamente vienen, así es, es, reduce, digamos, el tiempo de vida en, eh, en el punto de venta, ¿no? Pero, de todas maneras, el, 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 el tema de transporte o logístico está relativamente, eh, entendible, aceptable, eh, funcionando. El otro tema es, eh, la eventualidad de una falta de pago, ¿no? Eh, y también en ese sentido hemos consultado con, con los importadores preguntándoles, oye, ¿cómo les va? Si están teniendo algunos problemas de pago, etcétera. Y, eh, bueno, no sé si es que en algún momento le van, van a dar esta información, pero de los casos que hemos venido analizando, eh, sobre todo con exportadores peruanos, hay importadores que les están ofreciendo, eh, pagos, eh, inclusive divisa de pago diferente a la, eh, eh, al dólar americano. Eh, pero, eh, hay que también tener en cuenta de que, eh, de los más de cuatrocientos bancos que existen en Rusia, solamente siete tienen la limitación, eh, de haber salido, o de realizar operaciones a través del sistema SWIFT, del sistema, este, eh, eh, internacional, a través de los cuales se hacen, digamos, las, eh, operaciones, eh, 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 de, de, de compraventa y de traslado de información y documentos en, en, a nivel mundial. Eh, los otros bancos, en teoría, eh, no son los que no tienen ese problema, pero es una preocupación latente, inclusive para los propios exportadores, eh, importadores, eh, rusos, que eventualmente esa, eh, disposición o esa sanción, eh, podría, podría expandirse a más bancos, ¿no? Eh, sí, hay, eh, importadores que tienen sus cuentas en estos bancos, en, bueno, en dos de estos bancos penalizados, o sancionados, y que sí están viendo la forma de, de hacer los, los pagos correspondientes. Eh, pero, el, el resto de exportadores también, de importadores, perdón, nos, nos dicen de que no tienen ningún problema, hemos cruzado información con los importadores, y, este, obviamente, eh, la respuesta es la misma, ¿no? No hay problemas de pago. Han cambiado algunas de las condiciones de venta, eh, en el tema de, de, de frutas y verduras, casi es usual un pago por adelantado y el saldo, eh, contra entrego de documentos, ¿no? Y, en este sentido, bueno, dada las circunstancias, eh, eh, algunos de los exportadores están exigiendo el pago de cien por ciento adelantado del, del, del embarque, ¿no? Ahora, todo este tema que, eh, de las sanciones, también está originando otras cosas, porque, por ejemplo, si ustedes quisieran asegurar la mercadería, en estos momentos no, eh, le sería posible, o sería carísimo asegurar la mercadería, o asegurar la cobranza, inclusive, si es que se hace a través de, eh, operaciones respaldadas con un forfeit o un, eh, facturing, ¿no? Entonces, eh, eso hace, eh, sube, digamos, el, el, el costo, porque en esto, en estos momentos sería, eh, no recomendable hacer una exportación sin, eh, ver, la, eh, que esté asegurada, eh, la cobranza o la, eh, mercadería en sí. Eh, eh, ¿qué más? Eh, la mayoría de las sanciones, eh, y probablemente algunos de ustedes esté leyendo en detalle, pero, eh, el impacto de de todas estas medidas lo está sufriendo más el ciudadano de a pie de, de, de acá de Rusia, ¿no? Además de la incertidumbre de lo que puede pasar después, lo que ya está siendo sancionado, lo que ya está sucediendo, pues, ha cambiado la vida cotidiana de cada uno de los que, eh, recibimos acá. Eh, lo dejo ahí y abierto a todas las preguntas que puedan, eh, levantarse, eh, o, eh, de interés de ustedes. Gracias. Muchas gracias a Jaime Cárdenas, director de la oficina comercial del Perú, Moscú, eh, Rusia. A continuación, eh, comentaremos cómo el conflicto impacta también en la oferta exportable macro-regional, ¿no? Acuérdense que este seminario, el día de hoy, está siendo dirigido para la comunidad empresarial de la macro-región sur, tanto sur-este como sur-oeste, ¿no? Y para ello tendremos la intervención de quienes se encuentran a cargo de nuestras oficinas concentradas en el sur de nuestro país. En primer lugar, queremos ceder la palabra a Daniela Huilca, de la oficina macro-regional suroeste. Adelante, Daniela, por favor. Gracias, Edal. Buenos días, buenos días a todos los presentes. Gracias por acompañarnos. Eh, la siguiente diapositiva, por favor. Respecto al, a lo que significa la importancia de las exportaciones de la macro- región suroeste a los mercados de Rusia y Ucrania, pueden ver, eh, pueden apreciar que, ah, antes de pandemia venía por un incremento positivo, ¿no? De 3,3 a 5,2 millones de dólares, eso significó una variación positiva del cincuenta y ocho por ciento. Eh, para el año dos mil veinte, eh, año de la pandemia, se pudo, eh, se tuvo un impacto negativo, una, eh, una variación negativa del veinticinco por ciento. Y para el, eh, último periodo del veinte, veintiuno, se, eh, eh, se logró tener un incremento nuevamente positivo del veinticinco por ciento con un valor aproximado de cinco millones de dólares. En el caso de Ucrania, eh, se han tenido exportaciones esporádicas, la última se ha registrado en el dos mil veinte con, por un valor aproximado de doce mil dólares, ¿no? Respecto a las, eh, regiones que mayor, eh, mayor importancia o mayores valores se han registrado, ha sido, eh, significativamente Arequipa, que a pesar del año de la pandemia, en el dos mil veinte, eh, no se han presentado, eh, eh, variaciones negativas, por el contrario, ligeros incrementos, y en el último periodo, para el veinte veintiuno, se exportaron alrededor de tres coma siete millones de dólares, ¿no? Haciendo un valor total del sesenta y siete por ciento de la de participación en las exportaciones a a estos dos destinos. Otras regiones con mayor, menor, eh, valor ha sido Tacna, con una uno coma dos millones en el veinte veintiuno, y Moquegua con veintiún mil dólares. En la siguiente lámina vamos a poder apreciar los principales productos que se han, eh, que se han, eh, registrado en estos destinos. En el caso de la región Arequipa, sobre todo el sector agroexportador, con frutas frescas como uva, granada, también se han registrado exportaciones de quinoa, nueces del Brasil, y otro producto también muy interesante que llegó a estos mercados fue el pelo fino de alpaca, ¿no? En otros, en las otras regiones como Moquegua, se registró exportaciones de congelados de pez bonito, y en Tacna, lo que son, este, las huevas, y jivas, y calamares. Esas son las cifras que nosotros tenemos registradas para nuestra macroregión, Edal. Perfecto, Daniela. Muchas gracias, y para complementar la perspectiva macroregional, también queremos invitar a Rafa Mesa, jefe de la oficina macroregional sureste, para hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, Rafa. Muchas gracias, Edal. Buen día a todos. Efectivamente, la macroregión sureste también tiene impacto sobre, este, el conflicto que se ha generado en Ucrania. En relación a las cifras de exportación, en relación a la, a las estadísticas que contamos con las exportaciones desde la macroregión sureste, que tiene como ámbito de acción, o como área de influencia, cuatro regiones, Cusco, Puno, Punima, aquí, madre de Dios, podemos ver que en las, en relación a las exportaciones para la Federación Rusa, tenemos una exportación anual a prox de, este, o promedio de seiscientos cincuenta mil dólares, que ha ido fluctuando año a año, tenemos ahí diversos productos que en relación a, al, al crecimiento de mercado, al crecimiento de las exportaciones a este mercado, se registra para el año dos mil veintiuno, en relación al dos mil veinte, un incremento del dieciséis por ciento. En el caso de, de Ucrania, como mercado, tenemos ahí un producto representativo, solamente estamos exportando la nuez amazónica, o la nuez, este, de Brasil, o castaña, y este, se inició sus exportaciones entre el dos mil veinte, y se continuó hasta el dos mil veintiuno, ¿no? experimentando hacer un, un, un crecimiento amplio, eh, por encima de quinientos por ciento, ¿no? Entonces, este, estas son, eh, las cifras, diríamos, macro, que tenemos en función a, eh, las exportaciones desde la macro región sureste, hacia estos dos países. Y, este, podemos ver también nosotros que, eh, la exportación de la nuez amazónica se ha dado con un incremento significativo por la aceptación que ha tenido en, en estos dos países, ¿no? Eh, principalmente, eh, eh, el, el crecimiento más, este, interesante se ha dado a nivel del mercado, este, de Ucrania, como exportaciones directas, por mencionarlo así. En las regiones, tenemos, este, como principal región exportadora, a, este, madre de dios, experimentándose un crecimiento de cincuenta y seis por cincuenta y nueve por ciento, por encima de cincuenta y nueve por ciento, en relación a las otras regiones, que, este, han, han tenido diversas exportaciones, pero, o sea, muy esporádicas, en el sentido de que, eh, para los productos que se están, eh, exportando, principalmente para, eh, la República o la Federación Rusa, eh, son productos que van, eh, ingresando, o se van vendiendo, eh, a, a modo de exploración, o, este, ingreso al mercado, eh, ruso, ¿no? Entonces, este, podemos hablar ahí que las exportaciones, eh, en los últimos años, este, del dos mil dieciocho hasta el dos mil veintiuno, se ha ido dando desde la región en el dos mil diecinueve, en el caso de La Palta, eh, con la, en la región Apurímac, se ha dado una exportación, eh, el año dos mil veinte, eh, con respecto a, 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 café y pulpa de cacao, se ha exportado desde Cusco y Madre de Dios, principalmente, el café desde, de, desde Cusco, como cafés especiales, y desde Madre de Dios, pulpa de, pulpa de, de cacao, ¿no? Entonces, igual a la República, o a la Federación Rusa. Entonces, este, eso se ha dado entre los años, eh, dos mil diecinueve, dos mil veinte. Y, en relación a Madre de Dios, principalmente, eh, la nuez amazónica, o nuez del Brasil, o castaña, si lo conocemos con esos tres nombres, eh, se ha tenido una exportación constante desde el año dos mil dieciocho. Entonces, en resumen, tenemos nosotros que la principal región exportadora de la, es, de la macro región sureste es la región Madre de Dios, ¿no? Tanto para la Federación Rusa como para Ucrania. Eh, también consideramos que, bueno, este, de acuerdo a las estadísticas, tenemos que el, el dos mil veintiuno, eh, las exportaciones a ambos países, en conclusión, se ha incrementado en cuarenta y cuatro punto cuatro por ciento, y, este, la región Madre de Dios fue la que más eh incremento en las exportaciones ha tenido, ¿no? Por encima de cincuenta y este nueve por ciento. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Eh, acá tenemos los productos que se están exportando, se han registrado exportaciones del dos mil veintiuno, y en Madre de Dios, tenemos específicamente la nuez del Brasil, este es el único producto que se ha exportado, este, hacia, eh, Rusia y Ucrania. Los demás productos se han, se han estado a, 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 a Rusia, específicamente. Entonces, cuando hablamos de la nuez del Brasil, y los demás productos, pero principalmente la nuez del Brasil, es un producto considerado, este, dentro del, del, del nicho Luxury, eh, y, eh, su exportación directa, como hemos podido apreciar en la, en, en las láminas, básicamente son de setecientos mil dólares, sin embargo, esto se, se triplica por, eh, el tipo de, 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 de exportación, o, o, o dinámica de exportación en la que se ha desarrollado este producto, ¿no? Esto prácticamente se multiplica por cuatro, para, este, eh, considerar el impacto sobre la exportación de la nuez amazónica hacia el mercado ruso. Eh, igual la pulpa de cacao, eh, y el café, son productos que se han ido exportando muy esporádicamente, en el caso de café especiales, desde la, eh, desde el distrito de Incahuasi, en Cusco, y la pulpa de cacao, desde, este, eh, estamos pata en Madre de Dios, ¿no? En el caso del achiote, el achiote también tiene una dinámica de exportación explorativa, principalmente porque, este, la exportación que se está dando, se está, eh, eh, orientando a diferentes industrias donde se van realizando diversos ensayos, demostraciones, para poder, este, eh, concluir con una negociación definitiva que permita sostener esta exportación en el tiempo. Entonces, eh, en relación a las entrevistas que se ha tenido con los empresarios, eh, exportadores, ellos están expectantes, al igual que su, que sus compradores, sobre la situación en la que hoy día, este, se ve, se, nos vemos envueltos, ¿no? A nivel internacional, sobre el impacto de, de, del conflicto que se tiene en, en Ucrania. Entonces, este, eh, se espera, tienen la, la expectativa aún, de que las cosas mejoren, caso contrario, este, tienen también la expectativa de que se les pueda orientar y apoyar para poder, este, canalizar estas pérdidas que puedan generarse hacia otros, otros mercados, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo para compartir con ustedes, agradecerles a cada uno por su asistencia al evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa Mesa, eh, jefe de la oficina macro regional sureste, y también a Daniela Wilka, más comprano, de la oficina macro regional suroeste, por la perspectiva macro regional. Bueno, antes de pasar a las consultas de las empresas asistentes, que reiteramos, vamos a tener un espacio prácticamente al final de este, de este seminario, para que podamos recoger sus inquietudes y consultas, y las podamos absorber de manera pertinente, ¿no? Pero quisiéramos conocer ahora, eh, cuáles son las acciones de mitigación del impacto del conflicto bélico en Ucrania, que por parte de Instituto y Promperú se vienen proponiendo para, eh, las empresas, ¿no? Y para ello queremos invitar a Mario Charán, director de promoción de exportaciones de Promperú, para que pueda desarrollar este contenido, y luego ya le haríamos pase a la pregunta. Adelante, por favor, Mario. Sí, muchas gracias, Edal, eh, claro, un saludo acá, importante para todos ustedes de parte del Ministerio de Comercio Exterior, a través del ministro Roberto Sánchez, de nuestra presidenta ejecutiva, Amora Carvajal, que está ahora por atravesar de este día del Perú, que hemos celebrado en la Expo veinte veinte, Dubái, con varias empresas, eh, sobre todo mi Pymes, la región sur, eh, peruana, y por supuesto al viceministerio que ha tenido el liderazgo de desarrollar esta mesa de trabajo de monitoreo con Mariela, Mimilla, y y Ana Vera, y a nuestras oficinas regionales, ¿no? Con Daniela, con Rafa, y por supuesto, ahí con Jaime en Moscú. Eh, si pasamos a la siguiente lámina rápidamente, porque queremos nosotros escucharlos y leerlos a través del chat, y nosotros hemos establecido acciones inmediatas, eh, y hemos, eh, esto sirve como ejemplo, lo hemos servido como ejemplo de varias acciones que hemos tenido en los últimos tiempos, comenzando hace poco, nada más, entre comillas, con la mesa COVID que iniciamos en marzo del dos mil veinte, y que aún sigue activa, eh, para ver los efectos de la pandemia, y ahora establecemos esta mesa, ¿no? De manera conjunta, en donde no solo está el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino también está el Pro Perú, y ustedes, ¿no? Queremos que aquí, en estas plataformas que ustedes están viendo en pantalla, puedan ir llenando información para que establecer una agenda ordenada, una agenda estratégica, y poder tomar acción con los operadores logísticos, con el sistema financiero, con esas oficinas, no solo en Moscú, sino también en el resto de Europa y del mundo, para ver mercados alternativos, con CENASA, con la DIGESA, con todas las autoridades, y por supuesto, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ver cómo accionamos como país, y también, como lo digo bien, Jaime, cómo accionamos de manera macro-regional, con los acuerdos de integración que tenemos tan potentes como la Alianza del Pacífico y la comunidad andina, allá establecidas en Rusia. En la siguiente lámina, vamos a ver un poco ya las acciones inmediatas, ahí hemos hablado, y está acá presente Jaime Cárdenas, para poder con ustedes, primero, ir monitoreando, ¿no? Lo que está pasando a nivel de las sanciones, a nivel de las reacciones que tiene el gobierno ruso, su acción en Ucrania, y el efecto que tienen en nosotros, y además, ver de manera particular los efectos, los impactos en sus envíos, en sus negocios, tanto de exportación como de importación, para ver cómo prevemos a través del monitoreo, no solo en Moscú, sino con nuestra red de treinta oficinas en el mundo, ver alternativas de solución con todos ustedes. En la siguiente lámina, vamos a ver un poco lo que estamos haciendo en este momento, que son seminarios, ya no solo de este tipo, donde estamos hablando de cosas, de aspectos no tan generales, ¿no? Pero que sí están de manera bilateral, impactando en el comercio, y también vamos a llevar dentro de pocos seminarios, ya más especializados, por líneas de sectores, por temas de orientación logística, medios de pago, y búsqueda de mercados específicos con todos ustedes. Además, en la siguiente lámina, van a también ver que no solo estamos haciendo este seminario de nuestra región sur, estamos también, vamos a próximamente a mapear todo el país, ya no solo de manera virtual, sino ya dentro de poco vamos a estar con todos ustedes, viendo varias acciones que nosotros estamos desplegando como sector comercio exterior, y por supuesto, esta mesa importante de trabajo. Y finalmente, acciones que nos corresponden a nosotros como gobierno, darles los servicios especializados a todos ustedes, que es la inteligencia de mercado, ¿no? Analizar de manera particular la problemática que tengan. Por eso es tan importante que puedan llenar, no solo ustedes de manera particular, sino también tomar acción a través de Rafa y Andrea Parreño, que está en Cusco y Arequipa, respectivamente, para que ustedes puedan llenar información y saber la problemática para hacer una agenda ordenada y hacer inteligencia y también aspectos importantes que están golpeando, como el aspecto logístico. Ya nosotros hemos estado a finales de año pasado en Arequipa, en Cusco, en Tagna, en Moquegua, haciendo visitas, y gran parte de la problemática pre-conflicto Ucrania es el tema logístico, ¿no? Que ahora se suma con esto que bien dijo Ana Vera, esta disrupción de la cadena logística y suministros a nivel mundial que van a, que está pasando ya, va a afectar aún más, por ejemplo, las operaciones que nosotros nos hemos tomado cuenta que está pasando en los puertos del sur, sobre todo en Tisur, y el efecto que está teniendo en toda la costa pacífica acerca del acceso, la poca, las pocas frecuencias y los altos postos de los fletes que ahora se van a ver afectados, además de los insumos que no se van a tener de muchas industrias, no solo el tema agrícola, sino también el tema de confecciones, el tema minero, y otros sectores tan importantes para el país. Y por supuesto, los medios de pago, que son ahora, de manera inmediata, lo más ágil que están viviendo, y para eso estamos tomando una acción concreta con la asociación de bancos y con los mercados bancarios principalmente, y financieros del país, para ver cómo hacemos una solución público-privada, como suele suceder, ya que nosotros tenemos, lo bueno como sector, un instrumento estratégico que nos ayuda a poder reaccionar rápidamente, que es el Plan Estratégico Nacional Exportador. Sobre esa sombrilla, sobre esa estrategia nacional, nosotros podemos activar rápidamente, porque todos los tenemos ordenados, y acá está un ejemplo, el Comité Multisectorial de Facilización de Comercio de la Comofal, en donde podemos ver directamente y reaccionar rápidamente ante la problemática que en este caso nos está teniendo el conflicto armado allá en Ucrania. Esto es lo que tenemos para todos ustedes, por favor, visiten la web, hay información actualizada de nuestros oficinas comerciales, de nuestros centros de inteligencia, y además para recabar de todos ustedes estas problemáticas para darle solución. Hemos detectado hasta el momento veintisiete problemas álgidos de veintisiete casos que estamos nosotros monitoreando, guiando la solución respectiva, y por favor, llenen esta página web, que está en exportemos punto PE, ahí van a encontrar el link hacia las problemáticas que está trayendo el conflicto armado, para poder nosotros conocer y darle solución a estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Charán, director de promoción de exportaciones de de PROM Perú, por la presentación. Con esto prácticamente hemos terminado en realidad todas las intervenciones de acuerdo al programa, pero a continuación nosotros queremos conocer las instituciones y las empresas que nos acompañan, por lo que abriremos un espacio de algunos minutos para poder responder y absorber las consultas que han llegado a través del chat, ¿no? Eh para los que todavía no se animan, tenemos unos diez minutos aproximadamente para poder eh acceder y responder a esta información y eh nosotros a través de todos los participantes haremos lo posible para para poder eh cubrir las expectativas. Tenemos una primera consulta relacionada y que va dirigida para Jaime Cárdenas, el director de la oficina comercial en Rusia, que tiene que ver, por ejemplo, con si es que existen algunos países aledaños que puedan ser puntos de paso de las exportaciones peruanas con destino a Ucrania o a Rusia, dado que bueno, hay todo un problema logístico para que las exportaciones y los embarques puedan llegar a tiempo a a ambos mercados. Sí, eh, como decía, el el tema de la del tránsito de carga por Europa hacia Rusia no necesariamente está eh bloqueado totalmente, o sea, por tierra, como decía, las frutas están llegando a Rotterdam y algunos otros productos, Amberes también, y mucho menos a Hamburgo y de ahí están siendo trasladados a a Rusia, ¿no? O sea, eh, en ese sentido no hay problema. Eh. Tienen que pasar varias fronteras, eh, justamente hoy día estamos viendo alternativas posibles para lo que es la ruta aérea y eh, si bien es cierto, lo más es eh accesible, bueno, accesible es el servicio, el servicio que hace Turkey Airlines, eh, eh, vía Europa y después a Estambul y de ahí a Moscú. Pero una de las alternativas que eh, aún falta, me falta revisar lo que son eh, itinerarios, pero Serbia eh, no tiene bloqueado este, los vuelos a Rusia. y y viceversa, ¿no? Entonces, eh, Serbia está haciendo una alternativa para salir o para entrar a Rusia y eh, no sé qué equipos vuela, eh, obviamente si es que vuelan en un, eh, de un, o sea, si los contenedores que viene la, la, la mercadería vienen en los de fuselaje ancho, esos no entran en los de fuselaje que han con angosto. Y yo supongo que eh, Serbia Airlines eh, no tiene eh, aviones de fuselaje anchos, o sea, tendría que haber eventualmente un reacomodo de la, de la mercadería en alguno de los aeropuertos a donde llegue, europeos a donde llegue la mercadería, ya es eh, peruana, ya sea Madrid, España, en todo caso, este, Francia o Holanda, ¿no? Eh, pero eh, no hay ningún problema de tránsito de mercadería eh, hacia eh, Rusia en estos momentos, en particular, como digo, para lo que son alimentos y eh, medicinas. En cuanto a otros productos, eh, la verdad es que tendría que chequear, voy a, voy a hacer el ejercicio y respondo a través de del del sistema, ¿no? Perfecto, Jaime, muchas gracias, y bueno, con esa respuesta también creo que está respondida la otra pregunta de la Cámara PYME de Arequipa, que está relacionada al impacto negativo en Ucrania, pero este también quieren saber sobre eh Rusia, ¿no? Y bueno, de alguna manera ya lo has consultado. Hay otra pregunta también de la Cámara PYME que tiene que, está más dirigida a la oficina macroregional sur oeste, ¿no? Específicamente en cifras, ¿cuál es el número de empresas afectadas por el conflicto bélico en Arequipa? Sobre todo PYMEs, ¿cuántas PYMEs eh, se estima que estarían siendo afectadas por este conflicto? No sé, Daniela, si tienes algún alcance con respecto a esta consulta. Adelante. Sí, Edal, gracias por la pregunta para desarrollar la precisión, en los últimos tres años, eh, dieciséis empresas han registrado exportaciones a Rusia, en solamente dos a Ucrania. Para el último periodo, en el veinte, veintiuno, han sido diez empresas, de las cuales, este, tres han sido del sector agro y, perdón, tres del sector textil y, eh, las, las demás del sector agro serían alrededor de ocho PYMEs, las que, eh, medianas empresas, las que, este, han tenido como destino Rusia y, y de alguna manera están, pues, ¿no? A la expectativa de qué es lo que va, va a acontecer. Hay un tema también ahí, quisiera precisar, este, Edal, que no solo, claro, nosotros como agencia de promoción de exportaciones vemos exportaciones, pero sabemos que muchos de los clientes hay basados en la región, sobre todo el sector textil, eh, que demanda, eh, hilados artificiales provenientes de Europa, eh, tienen esa gran incertidumbre acerca de la provisión, ¿no? Que se vaya a tener del nylon, principalmente, para diferentes, eh, productos terminados que se tienen en el sector provenientes de Alemania, de Polonia, y otros países que producen, y que se abastecen, por supuesto, de energía, eh, de Rusia, ¿no? Que aún no se ha cortado, no creemos que se vaya a cortar, pero sigue latente ese, ese aspecto, ¿no? Además de los fertilizantes, ¿no? Y abonos que vienen, en parte, como bien lo dijo Ana Vera, de esta región, eh, no tan grande, pero que significa, pues, un porcentaje importante que podían afectar también a las, a las exportaciones o la industria agrícola regenerando. Todo eso se está mapeando, ¿no? Perfecto, Mario. Y aprovechando, eh, tu intervención, también hay una, una consulta relacionada a cuáles son, eh, o qué acciones de inteligencia comercial en los mercados de destino, en los mercados afectados, se vienen implementando también a partir de este conflicto, eh, Rusia-Ucrania. Sí, como, como es un, eh, una problemática bien focalizada, ¿no? Y con ciertas líneas de producto específicos para exportación y también para importación, eh, el trabajo que se hace de inteligencia es directamente con la oficina allá en Moscú, también con nuestras oficinas europeas, acá en la sede en Lima, donde se están haciendo ya estudios, este, cruzando bases de datos, porque, de hecho, en las exportaciones peruanas y con bases UNAT, tenemos una parte de la historia, la otra parte de la historia está con las bases rusas, para ver exactamente, y también con las europeas, porque sabemos mucho que, por ejemplo, en el caso de los hilados de alpaca, muchos productos, eh, son demandados por países como Noruega, Finlandia, los nórdicos, ¿no? Incluso Alemania y, este, y países bajos, con la condición, o con el, eh, aspecto del modelo de negocio de vender la prenda final, de hacer la prenda final en estos, en estos, este, mercados y trasladarlos a Rusia. Esas triangulaciones, ¿no? Que se producen con insumos intermedios de productos peruanos para finalmente acabarlos en Europa y finalmente venderlos, digámoslo así, comercializarlos en Rusia, bueno, en Ucrania, también se están mapeando, ¿no? Entonces, esas bases se están uniendo, además de la información cualitativa que tenemos por respecto, pues, a las acciones que tengan no solo el gobierno ruso, sino también los países aliados, ¿no? Este, Estados Unidos y los que pertenecen a la OTAN, y esto cómo afecta y cómo va a reaccionar Rusia por respecto a, a eso. Entonces, estamos nosotros uniendo bases, eh, estadísticas y cualitativas y no solo viendo directamente lo que pasa con la palta, con la castaña, con las uvas, con las prendas de vestir, este, sino también las triangulaciones que pasan con insumos intermedios u otros bienes que, como bien sabemos, los que estamos en comercio exterior van a los, a los puertos de Rotterdam, Hamburgo, Algeciras, eh, Vigo, eh, Amberes, etcétera, y que finalmente hacen su ruta debido, pues, a los grandes centros de, de distribución que existen en estos mercados principalmente en Países Bajos y en Alemania, Asia, Euroasia, y Asia, este, Rusia. Eso se está mapeando para ver el, el alcance completo que pueda tener este conflicto sobre, no solo los directamente involucrados, sino también estas relaciones comerciales que se producen normalmente en el mercado europeo, que es muy conectado. Perfecto, Mario. Eh, muchas gracias. No sé si, eh, tenemos más consultas. Acabamos de postear también ahí en el chat el link del landing que ha presentado Mario sobre el impacto comercial de conflicto en Ucrania, en donde todos pueden, eh, registrar su problemática, consultas, pueden acceder a información que se va actualizando en tiempo real, porque, eh, tenemos permanentemente noticias directamente de la oficina comercial, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROM Perú, que van a ser, eh, van a seguir actualizándose en ese portal que acabamos de, de linkear. Eh, creo que ya no hay más consultas, vamos en todo caso a agradecerles a todos por la, las preguntas, y antes de finalizar esta presentación, para el cierre y despedida, queremos darle pase a Dante Talledo, director de coordinación de las oficinas regionales de PROM Perú. Por favor, adelante, eh, Dante. Muchas gracias, Cedar, un saludo a, a todos los expositores, saludar por la brillante intervención, creo que ha sido bastante esclarecedora, importante para la tranquilidad de nuestros empresarios, ¿no? Que que obviamente siempre están con, con ojos ávidos de colocar sus productos en el mundo y, y Europa y en particular la, la zona ahora comprometida con el tema de la guerra, siempre ha sido un mercado importantísimo y por supuesto que nos interesa saber cómo va evolucionando esto. Definitivamente, pues, eh, las guerras, eh, obviamente, eh, tienen en, en sí una entraña principalmente económica, pero también otra de concepción ética, ¿no? Y creo que nadie, nadie en su seno juicio podría aventar una, una confrontación bélica. Eh, sin embargo, eh, ocurren, ocurren como esto, ocurren muchísimos eventos en el mundo, ¿no? Eh, que tienen altos impactos en las economías. Por suerte, creo que nuestra economía es una economía, eh, sólida, es una economía fuerte, y que ha podido resistir los embates de todos estos efectos que se han ocurrido en el mundo. Bien dicen, ¿no? Que cuando una economía grande da un pequeño estornudo, terminan agripándose todas las otras economías. Y Rusia es una economía grande. De manera que no podemos diseñar los impactos que puedan ocurrir, ¿no? Este, por este estornudo de esta gran potencia, ¿no? Eh, obviamente, ahora mismo, este, creo que, eh, no estamos sintiendo, digamos, los efectos de esta confrontación, eh, pero es muy probable que si esto continúa así, obviamente, este, van a haber impacto fuerte, ¿no? Y de hecho, el tema inflacionario es uno de ellos, por efecto de hacer reducción de los países productores de crudo más grandes que hay en el mundo. Eh, aspiramos, o esperamos, en todo caso, que esto no ocurra. Eh, y más bien verlo, pues, con una oportunidad increíblemente pudiera, este, podríamos decir, pero, ¿por qué podemos verla como una oportunidad? Y ha pasado, pues, la Segunda Guerra Mundial fue, eh, igualmente, ¿no? Una confrontación bélica afectó a muchas economías, a la nuestra también, pero luego terminó siendo una oportunidad, porque, este, justamente se nos cerraron los caños en Europa, Alemania, Gran Bretaña, Francia, ya no podíamos exportar por la guerra, sin embargo, se nos abrieron las puertas con el poderoso mercado, eh, norteamericano, ¿no? A quienes tuvimos que exportar, eh, no solamente cobre, porque el cobre es el insumo precisamente para hacer latón, y el latón es, eh, el insumo para hacer los casquillos de bala, los casquillos de, de, de los grandes, este, que se llama, de los cañones, en fin, de todo el material bélico, sino que también exportamos, este, productos, eh, a el veticio, ¿no? Entonces, este, creo que, eh, esto tenemos que ir mirándolo, este, con mucha calma, mucho detenimiento, eh, y para eso estamos nosotros, ya lo ha dicho Mario, tenemos ahí abierta, a, digamos, unas plataformas donde nos podamos estar comunicándonos permanentemente e informándonos para poder cómo va, eh, el curso de esto. Y abrigamos la esperanza de que esto se solucione pronto para la tranquilidad, no solamente de nuestros empresarios, de nuestras, este, micro y pequeñas empresas a lo largo de todas las regiones del país, sino, digamos, para la tranquilidad del mundo entero. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y siempre estamos dispuestos para apoyarlos en las consultas que ustedes deseen a través de nuestros equipos en regiones, en este caso con, con Daniela Wilken, en el equipa, y con nuestro amigo Rafa Mesa, en el Cusco. Muchas gracias Mario, gracias a, a Edan, gracias a todos los amigos que han participado de este, eh, bonito evento, y también, obviamente, nuestro agente comercial en Rusia, y Ana Vera, de mi instituto. Eh, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante Talledo, director de coordinación de las oficinas regionales de PRON Perú. Igualmente, el agradecimiento también a Mario Charán, a Rafa Mesa, a Daniela Wilka, a Jaime Cárdenas, a Ana Vera y Mariela Memilla, más temprano, por el desarrollo de, buen desarrollo del programa. Un agradecimiento especial también a todas las empresas, instituciones, y actores de la promoción de exportaciones en la macro región sur, por su asistencia. Esperamos, bueno, mantenernos en contacto permanente con ustedes, a través de todos nuestros canales, oficinas en el exterior, y oficinas desconcentradas a nivel nacional, para comunicarles las autorizaciones de esta coyuntura, y además también darle el seguimiento correspondiente a todas las actividades planteadas para mitigar el impacto. Nuevamente, muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias a todos, hasta la próxima. Gracias, Ana. Gracias. Gracias, Mario. Chau, con todos. Adiós a todos. Que pasen un...